Este viernes el Programa Nacional de Cultura Leer es Vivir celebró un encuentro por excelencia dirigido a jóvenes de colegios técnicos de Nicaragua donde asistieron un grupo de cinco modelos empresariales. Nicaragua necesita tener personas especializadas en diferentes áreas y los jóvenes que están en los colegios técnicos son la esperanza a la transformación del manejo de las industrias para el país. Hoy creemos y apostamos en los jóvenes porque si los jóvenes aprenden a desarrollar ese espíritu de emprender de innovar y desarrollar, lograrán la excelencia estúpida. Contex, con su gran visión social, logró empoderar esta misión con la robótica educativa en Nicaragua. Gracias a esto están dándole a los colegios técnicos del país las herramientas tecnológicas de alto nivel. Y a través de su presidencia y de la empresa se están dando a los colegios técnicos del país las herramientas tecnológicas de alto nivel. Tecnología, robótica, manejar programas avanzados y eso nos llena de orgullo que hoy el Programa Nacional de Cultura está anunciando este proyecto tan maravilloso. De cuatro mejores centros de estudios de Nicaragua se escogieron a 50 jóvenes con excelencia de los colegios vocacionales. Estuvo el colegio Germán Heiner de Estelí, el colegio mercantil de Chinandega que tiene una población de más de 1.600 estudiantes. Estuvo el gran colegio técnico, el Roberto Clemente Ciudad Santino con 2.200 estudiantes y la gran obra del Centro Juvenil de Bosco con 2.500 jóvenes. Contex ha venido entregando centros técnicos a distintos colegios para que los jóvenes puedan desarrollar y reforzar sus habilidades y facultades tecnológicas. Tratarles de transmitir a ellos que están en una era muy privilegiada y es por el hecho de que hay mucha tecnología que les acompaña hoy. Los que logramos conocer un poco de carreras técnicas vocacionales nos damos cuenta que había un proceso de aprendizaje muy bueno pero no había mucha tecnología a la mano, a la par. Era más de procesos mecanizados. Hoy tienen ellos aplicaciones, software, programación, lenguajes de programación. Para Crónica TN8, Gretel Gutiérrez.